Yo lo vi Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado Y bailaba este merengue sabroso así de medio atravesado Yo lo vi Yo si lo vi Yo lo vi Yo si lo vi Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo Dicen que salió un espanto Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo Ni por qué andaba espantando Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo Ni por qué andaba espantando Yo lo vi Yo si lo vi Yo lo vi Yo si lo vi Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado En la carca maya se puede hacer en la clínica Y bailaba este merengue sabroso así de medio lado Eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa Eran muertos sin cabeza, sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado Tenía los ojos, tenía el bigote, tenía los pelos, tenía la barba, y bailaba este merengue sabroso así de medio lado No hay nada extraño en el tiempo que se arrupa fuerza No hay nada extraño en el tiempo que se arrupa fuerza